Oye, ¿y tú quién eres? ¿Yo? ¿Quién eres tú? Yo soy su esposa. ¿Su qué? ¿Tú estás loca? Y tú, a ver, fácil, a ti de que sí la te recogieron. Perdón, señora, a ver. Señora, o sea, a ver, fácil, a ti de que sí la te recogieron. Su marido me dio a esquema. Ábreme, bájate en acá. No hay muchos pantalones para robarte al marido de alguien. Bájate. Tómala, que lo agarraron. Tremenda situación la que detonó un pleito como el que acabamos de ver. Dos mujeres enfrentadas en una encarnizada lucha. Una porque se enteró de que su marido tiene novia. Y la otra porque de esta manera tan desagradable, supo nada menos que ella era la mami. Hoy, la situación de la esposa despechada, humillada y desamparada se convirtió en una guerra con la suegra. Porque tras el abandono, ambas viven bajo el mismo techo. ¿Qué tal? Vamos a verlo, señor. Las relaciones entre suegras y nueras son particularmente problemáticas. Y lo suena aún más cuando siguen viviendo juntas. A pesar del abandono del marido, por problemas económicos, porque han compartido una vivienda antes de la separación u otras circunstancias. Soportar las críticas, malos tratos o tener otros conflictos con la madre de la expareja puede implicar una dura prueba de resistencia y dejar a cualquiera con los ánimos por los suelos. El odio puede crecer a niveles desproporcionados cuando la nuera ha sido abandonada por su marido y ocasionar duros enfrentamientos con la suegra. El escenario es dramático, pues además de tener que lidiar con la pena amorosa, la nuera tendrá que verse con una suegra que muchas veces se muestra dura e insensible ante la situación. Mientras que ésta puede argumentar que le está haciendo un favor por seguir teniéndola en casa cuando su hijo la ha dejado. Y si a esto añadimos que existen hijos de por medio, la situación se recrudece. Ellos pueden resentir todo el caos y si son muy pequeños, no tendrán las herramientas emocionales para comprender lo que sucede y podrán actuar con rebeldía, bajas calificaciones, berrinches, tristeza u otras reacciones y conductas problemáticas. Se debe tener cuidado, ya que el abandono de uno de los padres repercutirá de manera negativa en el desarrollo emocional del menor. Lo triste es que siempre los más perjudicados son los que ni la deben ni la temen, los niños. Abandonar familia es lo mismo que ser cobarde. El no enfrentar tus problemas, sean los que sean, es sinónimo de una gran inmadurez. Lamentablemente, pues existen hombres que abandonan tanto a su mujer como a sus hijos con tal de iniciar la aventura de un nuevo amor, aún sin importar las consecuencias de sus actos. En nuestro asunto de hoy, la malagradecida de mi nuera quiere refundir a mi hijo en la cárcel. ¿Qué tal? Y para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestras especialistas, nuestra psicóloga, Claudia. ¿Cómo estás, mi Claudia? Muy feliz nuevamente de estar aquí contigo, Gaby, en un tema... Uf. Que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. Y también se encuentra con nosotros nuestra abogada Paola Mover. Mi Pau, ¿ya estás lista para abordar este tema? Claro que sí, Gaby. Está un poco complicado, pero lo vamos a hacer bien. Esta tarde, una mujer acusa a su nuera de malagradecida y la ve como su peor enemiga por el hecho de querer encarcelar a su hijo. Vamos a conocer a Esther. Ciudad de México. Tlalpan. Esther es suegra de Arcelia, a quien le dio hospedaje por ser mujer de su hijo, quien abandonó a su mujer por irse con otra y ahora su suegra está muy enojada viviendo con su nuera y resulta que ésta quiere refundir en la cárcel a su hijo. Yo le abrí las puertas de mi casa a mi nuera y ella me pagó muy mal. Ok, Esther. Hola, Esther. ¿Cómo estás? Bienvenido a Asuntos de Familia. Esta es tu casa. Mucho gusto. Mucho gusto, Gaby. Siéntate. Siéntate por todo. Gracias, Gaby. ¿Cómo estás, Esther? Pues bien enojada, Gaby. Sí, me imagino. La condenada de mi nuera es una malagradecida. ¿Por qué es una malagradecida? Porque yo le di apoyo, comida, casa. Vamos a explicarle a toda la gente que nos está viendo en casa. Tu hijo y tu nuera se acaban de separar porque tu hijo engañó a tu nuera y se fue con otra mujer. Sí. Tú te hiciste cargo de tu nuera y de tu nieto. Así es. ¿Ok? Ya que están todos enterados ahí en casa, ahora cuenta. ¿Qué pasó? Tengo un restaurante en la que todo fluía muy bien en ese restaurante. Mi comida era muy rica y resulta que ahora ya no van a consumir. ¿Por qué? Porque ella ya se demostró totalmente una codonga. codonga. No te descarga todo el restaurante porque me decías mi comida era muy rica pero tu comida tiene que seguir siendo rica. ¿Qué es lo que ella hace para que la gente ya no venga? Sí, sí, es nuevamente rica pero en el fraccionamiento en el que vivo está totalmente lleno de sociedad, de porquería, de botellas, también te he hecho un chiquero. Tú en tu restaurante le diste un trabajo. ¿Qué es lo que ella debe hacer? Pues atender a la gente, poner bien la comida. ¿Todo esté limpio mientras tú cocinas? A limpio lo que yo cocino. ¿Y ella no hace esto? No, claro que no, al contrario, ahora es por eso mi enojo, mi molestia. Yo estoy enterada de que tu hijo desamparó completamente a tu nuera y a su propio hijo en el aspecto económico y es por esto que esta mujer se tuvo que poner a recolectar cartón para vender porque pues ella no terminó la preparatoria, ella no pudo conseguir trabajo y a ella no le gusta hacer una mantenida, entonces la forma que ella consiguió para tener un ingreso por pequeño o que sea fue la recolección de PET, cartón, de basura, de penar, vaya. ¿Puedo entender tu frustración? Te doy la razón porque aquí yo tengo imágenes por favor producción yo creo que me las pongan de tu patio de tu casa como se ha llenado todo, ahí está, eso es lo que ella recolecta. Sí, exacto, yo las invité, les abrí las puertas de mi casa Gaby y ve nomás, ya se vino totalmente abajo, por eso tengo coraje y furia con ella porque la verdad ya no quiero que esté conmigo ni con mi hijo. Y esto es lo que ha afectado a tu restaurante, este pequeño negocio de comida que tienes porque este negocio está a las afueras de tu hogar y obviamente pues la gente pasa y ve esto y pues no quiere entrar a comer ahí porque es totalmente una malagradecida. la realidad es que tu hijo no solamente se separó de ella, la dejó por otra sino que se desentendió completamente. Se lo dije. ¿Y qué te dice? Pero él es hombre, él tiene totalmente el derecho. ¿Tiene el derecho de qué? De tener las mujeres que él quiera. ¡Ay! Perdóname, tu hijo está casado y tiene un hijo, Esther, tu hijo se comprometió con ella. Señoras, no por ser hombre eso le da licencia para que ande engañando a la gente. No por ser hombre puede tener las mujeres que quiera, pues que no. Pues por eso vengo a apoyarlo y a su... Aquí lo más grave ¿sabes qué es? Lo triste y lo alarmante que tu hijo está criado por ti, una mujer. Sí. Y que sea una mujer la que lo haya criado así, la que le haya enseñado, hijo, tú eres hombre y como eres muy hombre puedes tener todas las mujeres que quieran. Esther, un hombre en toda la extensión de la palabra es aquel hombre que respeta a su familia, que es fiel, que provee a su familia, que no engaña, que no miente, que la protege, ¿no? ¿Para ti no? No, porque él es hombre, te lo repito, él es hombre y él está totalmente a su derecho y yo vengo totalmente a apoyarlo. Yo estoy en desacuerdo completamente con lo que tú estás diciendo de que tu hijo por ser hombre tiene derecho a estar con las mujeres que se le dé la gana. Te apoyo en la parte de que no quieres el tiradero, pero ¿cómo es posible que tú te hayas hecho, tú hayas preferido hacerte cargo económicamente de tu nuera y de tu nieto, que es responsabilidad de tu hijo antes de de verdad ponerle un hasta aquí a tu hijo, corregirlo, decirle, a ver, mi hijito, se acabó, apriétese los pantalones y sea hombre. Sí, se lo dije, se lo comuniqué, tu hijo está faltando a sus responsabilidades, a sus obligaciones como padre, eso se va para un juez y sí a tu hijo, si tu hijo no responde, pues ya el juez dictaminará qué corresponde para tu hijo. Tu nuera está en todo su derecho de poner una demanda ante un juez por falta de manutención, ¿ok? Porque esa es la responsabilidad de tu hijo. Tu nuera, no la conozco, ni siquiera la he visto aquí, olvídate que es tu hijo, ponte en su lugar como mujer, a ti te habría gustado que te hicieran eso, Arcelia renunció a su propia familia por tu hijo, oye, perdón, es bien humillante que te vengan y te engañen y te pongan el cuero y aparte ni siquiera se haga cargo y ni le interese su hijo, llegó a tu casa, esta era tu casa con la nueva novia, es una falta de respeto. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque él es un mujeriego y su familia no está totalmente de acuerdo o desde un principio que se casaran. Ahí sí sé y yo sé que tanto tú como su familia desde que ellos empezaron a andar, tú le advertiste mi hijo es mujeriego, es de muchas, mi hijo no es de una porque han de saber familia que Esther es de las mujeres que dice amarren a sus gallinas que mi gallo anda suena. Por actitudes así es que tantas y tantas mujeres hoy en día conservan relaciones tóxicas y aguantan tanto desde maltrato psicológico, maltrato físico, tú sabes lo que le hace a un niño, la repercusión que tiene en un niño, el abandono de un padre. Tienes idea, dimensionas el problemón o los muchos problemas con los que tu nieto puede crecer. Piensa eso también, piensa en eso también, estoy aquí Gaby contigo para que me escuchen y sobre todo para que me ayudes. Piensa en tu nieto porque lamentablemente en estos casos se llevan entre las patas a los niños quienes son los que más sufren y los que salen más afectados porque aquí hay culpa de parte y parte porque finalmente es una relación y es la relación de ellos y ellos tienen que resolverlo de la mejor manera posible en pro de la salud mental y emocional de tu nieto. Vamos a conocer a Arcelia. Arcelia es la nuera de Esther y quiere refundir en la cárcel a su marido por haberla engañado y no darle pensión a la inundicia. Mi suegra solapa el mujeriego de su hijo y todos los días me echa en cara lo que hace por mí. Arcelia, ¿cómo estás Arcelia? Buenas tardes Gaby. ¿Estás en tu casa por favor? Consternada. ¿Cómo quieres que me encuentres? Imagínate. Sí me imagino también. O sea, también entiendo tu parte. ¿Cómo es posible, señora, de veras, que tenga tan poca, tan poca decencia de venir y quejarse, y quejarse, hacerse ahora la mártir, la sufrida, como si tal pareciera que yo fuera ahora la víctima de las incoherencias que hace su hijo? Que no reconozca lo que eres. ¿Cómo es posible que tú me... ¿Me permites que me escuche? ¿Me permites? Las dos están muy enojadas. ¿Cómo no voy a estar enojadas? Ya escuché a Esther, ahora yo te quiero escuchar a ti Arcelia. Pues mira, la situación que presento aquí con mi suegra es que su hijo, tal parece que le solapa todo, sus infidelidades, sus faltas a la casa, que no cumpla con sus obligaciones como padre de familia. ¿Sabe de antemano que tenemos un hijo? Eso resulta, resulta. ¿Sabe de antemano que estamos casados? Entonces, ¿por qué ese afán, como dicen, de mala madre, de verdad, en serio, de mala madre, de verdad, de ser así? O sea, todavía encima de tal parece que, ¡ay, le aplaudo a mi hijo, bravo, felicidades! O sea, ¿qué haces tú todavía en casa de Esther? Mira, la situación se presentó yo conocí a César justamente ya hace 10 años trabajando. Sí. Obviamente, tú bien sabes, como todo, cuando estamos en la etapa de enamoramiento, todo es miel sobre hojuelas. Todo es color de rosa. Mentira. Pero la verdad es que no, no, honestamente, con el paso de los años, pues... No, pero no, 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 con el paso de los años. Arcelia, yo sé muy bien que desde un principio tu familia te advirtió tajantemente, cuidado con este hombre, no solamente tu familia, tu suegra, la misma Esther, te dijo, a ver, Arcelia, te digo algo, mi hijo es un mujeriego, mi hijo no es un hombre de... Lo tienen tachado por la mala fama posiblemente porque es argentino, ¿no? Y pues, obviamente dicen que los argentinos son como aquí en México, coloquialmente lo decimos ojo alegre, ¿no? Pues ahora sí que el amor es amor. Yo nada más les quiero decir una cosa a todas las niñas que nos están viendo en este momento en casa. Y yo sé que de repente igual les va a chocar lo que les voy a decir en ese momento, pero escuchen, cuando tu mamá, tu familia te dice, aguas, ese niño o ese chavo no me convence, cuidado, no te metas ahí, uno no le hace caso, a uno no le gusta escuchar, uno se empecina más, pero cuando viene tu futura suegra y te dice, ¿sabes qué, mi hijita? Yo quiero ser completamente sincera contigo, mi hijo no es de una mujer, de una sola mujer, mi hijo es un mujeriego y no se le va a quitar y más con una suegra como la tuya, que yo no creo que esta haya sido la primera vez que te escuchan mientras estabas allá atrás, que este, ay, mi hijo es hombre y como es muy hombre tiene derecho a andar con muchas, yo creo que esto tú vienes escuchándolo desde hace muchísimos años, entonces ya sabías también la educación que se le había dado a él, ojo con estos focos rojos, porque luego sucede esto, el caso es que tú acabas viviendo en la casa de Esther cuando en uno de estos arrebatos de amor, porque tú sí estabas perdidamente enamorada, te aferraste, te emperraste, o sea, que querías con él, ya, la, 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 la verdad es que ni siquiera escuché los consejos te embarazaste, me embaracé, te embarazaste, pues a final de cuentas, que también es algo que no me gusta nada, pero es una realidad lamentable, muy lamentable, así es, y lo decían allá en mi tierra, muchacho, no amarra a hombre, puede ser que momentáneamente, pero eventualmente, y quiénes son los que sufren, sí, pues ahí está el niño, sufriendo las inclemencias, los niños, los niños, entonces yo sé que tú has tenido que pepenar, no terminaste la preparatoria, por seguir a César y por embarazar, ok, entonces hoy en día ahí están las consecuencias, ¿qué pasa? Tienes que trabajar para sacar adelante a tu hijo y no consigues trabajo porque no estás preparada y lo único que consigues y de verdad te lo aplaudo. Sí, sí, yo lo sé, pero pues el apoyo, como te reitero, o sea, la situación está que como todo, mientras recién llegué, pues la señora, no puedo negarlo, me acogió bien en su casa, no lo voy a negar, no lo voy a negar, señora, me acogió bien, a lo mejor me trató como una hija, sí, a lo mejor me trató como una hija, ella me dio una cara, pero no, pero no, pero no es lo más bonito, esperen que así no nos entendemos, y ahora resulta que no, esperen que así no nos entendemos, Esther, a ver, Arcelia me está diciendo, no señora, Arcelia simplemente está diciendo, Esther, Arcelia está diciendo que tú la cogiste, está aceptando que tú la cogiste bien en tu casa, y tú dices, no es cierto, entonces no entiendo, la cogiste bien o no, deciste, pues sí, porque llegué con su hijo, buena gana, y por eso me paga así, no, espérate, pero ahora que le está tratando de chistir, ella me está contando su parte de la historia, de pronto se te olvidó, no se me ha olvidado, pero usted misma lo está diciendo, tengo un hijo, y así como usted le brinca por su hijo, yo le voy a brinca por el mío, no me voy a quedar en paz, no me voy a quedar en paz, ya le dije, hasta que yo lo vea respondido, ahí mire, ahí va a encarnar mi carma, así difundir, no, no me interesa, no me interesa, que se queden discutiendo, yo me vengo para acá, a ver cuándo se les da la gana de escucharlo, no me interesa, no saben qué, no me interesa, vamos a ir a un corte, porque por lo que veo, estas dos van a seguir agarradas, pues vámonos a un corte, a ver si yo puedo calmar a estas dos y regresamos. Si es una persona violenta, o si es una persona agresiva, pues en ese sentido yo creo que sí, sí lo haría, sí, sí demandaría yo a mi esposo, si él no pagara la manutención de mis hijos, puesto porque es nuestra, es obligación, obligación de ambos, entonces, pues sí, yo creo que sí le corresponde, y sí, y sí lo demandaría. Familia, estamos de regreso, y claro, claro que le corresponde, tal como lo decía esta mujer, es, es responsabilidad, tanto del padre como de la madre, no se pueden desentender así nomás de los hijos, perdón, pero no, ok, antes de sentarme, vamos a mantener una plática en la que podamos hablar todas sin que esto se convierta en un gallinero, mientras la señora me respete, adelante, o vamos a seguir discutiendo, discutiendo sin que se entienda nada, ya estoy más tranquila, Gaby, voy a poner de mi empeño también, ok, y ya estoy más, me gusta escuchar eso, Esther, porque tú viniste aquí justo para buscar solución, solución a este problemón que tiene, entonces, vamos a hacer eso, vamos a buscar solución, vamos a dialogar, ok, entonces, estaba contigo, te decía que efectivamente, te decía que yo te admiro el que hagas lo que sea para sacar adelante a tu hijo, que no seas, no te guste ser una mantenida, que agradeces el apoyo que te ha dado tu suegra, pero, Arcelia, también es cierto que yo sé que lo único que has podido hacer, que lo único que has podido conseguir es esto de estar recolectando basura para luego poder venderla cartón, petito, que suena humillante, porque mucha gente no lo acepta, no, no es humillante, porque trabajo es trabajo, cuando tú lo haces, así es, por sacar adelante a tus hijos, eso no tiene por qué ser humillante, eso no es humillación, ahora, lo que sí debo decir que entiendo a Esther, es que ya esto se le ha convertido un problema con los vecinos, un problema para su negocio, y también, Arcelia, no es sano que tengas tanta basura acumulada ahí en el jardín, ni siquiera para tu hijo ni para ustedes, entonces, sí yo creo que en esa parte sí tiene razón ella, porque sí la está afectando, ella lo que quiso fue ayudarte y ahora sale afectada, yo te quiero mostrar lo que dicen los vecinos que viven en la misma calle donde viven ustedes, yo siento que ella es una exageración y por parte de la señora, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, ahorita aquí ya vimos las imágenes de su patio y sí parece un basurero, vamos a escuchar lo que dicen los vecinos, al parecer la dejó el marido y creo que las cajas que están allá abajo son del negocio que ella está haciendo, pero pues pobrecilla, tiene que trabajar, estamos cansados de la vecina, ya no sabemos qué hacer, siempre lo mismo, estamos hablando de la vecina, la vieja cochina, la verdad que la corran, queremos que la corran, ya están, estamos cansados, estamos en tremendo edificio acá, ya está. El rollo es que tiene una de cajas allá que hay un mugrero ahí, yo llego a estacionar mi coche y hay bichos, gusanos y no, la verdad, fatal, fatal. Yo quiero dejar algo muy en claro, este sondeo no se hizo con el afán de afectarte a ti, este sondeo se hizo para demostrarle o mostrarle más bien a nuestras especialistas, a nuestro abogado, a dónde te ha llevado tu marido, a la situación en la que te dejó tu marido y a lo que te ha orillado tu marido, porque, pues, sí. Realmente no cuento con nadie, o sea, relativamente vivo en casa de la señora, pero como ella misma lo menciona, o sea, ella se hace cargo de su negocio cuando honestamente el único pago que yo tengo de parte de ella es el ofrecerme un pedazo en su casa, pero cantándome todo, pero cantándome todo. Perdón, Arcelia, perdón, Arcelia, ahí sí te voy a parar, te ofreció un hogar, te ofreció techo para ti y para tu hijo y eso se agradece, uno en esta vida tiene que ser agradecido. pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, Gaby? Arcelia. O sea, ¿a qué costo? Arcelia. Créeme que yo lo hago por mi hijo, por mi hijo, por esa situación es por la que yo lo hago. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿todo el tiempo estás hablando mal de su hijo? ¿Todo el tiempo estás descalificándolo? Obviamente. Obviamente. Ok, alto ahí, alto ahí, porque no vamos aquí a sacrificar a nadie, ¿ok? ¿No sacrificar? Sí, escúchame, su hijo no actuó bien, yo estoy de acuerdo, yo de verdad te doy la razón, el que sea un mujeriego no le da derecho a haberte hecho lo que te hizo, ok, pero también la señora es su madre, tú tienes un hijo, ¿ok? Así es. Tú tienes un hijo, tú por tu hijo sacas las garras. Así debe de ser siempre. Entonces, si tú tienes, ella te dio, ella te dio un hogar, ok, ella te dio un techo, ella te está apoyando y si tú estás todo el tiempo, todo el tiempo, tiqui, 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 hablando mal de su hijo, perdón, Arcelia, pero también, también. Pero ¿cómo no va a dar coraje, Gabi? Te puede dar mucho coraje, pero es su madre, pero es su mamá, es verdad que tú le gritas en su casa, porque es su casa, donde ella te acogió, que vas a refundir a su hijo en la cárcel. Sí. Es un coraje, es una rabia. No, señora, pero es que no, así nunca se van a entender, así no se puede convivir. Pero imagínate que a ti te lo hicieran, o sea, es como tú, tú me lo mencionas, o sea, uno trata de ponerse en la postura de madre. Ojo, te voy a decir una cosa, hay que exigir el derecho que tienen nuestros hijos. Por lo que tienes que ver, es por, como lo he dicho 70 veces, es el bienestar emocional de mi pequeño, de tu hijo, ¿ok? Sí, sin duda. No ayudas en estar todo el tiempo amenazando. Eso no es ver por el bienestar de tu hijo, ¿ok? Realmente, yo como te lo reitero, no es que uno quiera ser grosera con ella, yo estoy, como te lo reitero, estoy agradecida de algún modo que me dé esa hospitalidad en su casa, pero tampoco se vale que la señora, o sea, tal, parece como si me tiraran al piso y me hiciera como si, como si no valiera, soy mujer, soy mujer, Gaby, la señora también es mujer, y la rabia principalmente es esa, que, o sea, gasta, derrocha el señor como si se diera la gran vida con sus amantes. Eso es él, eso no es culpa de ella, eso no es ella, eso es él, no te vayas contra él, claro que no se vale, pero te voy a decir una cosa, no pueden seguir viviéndose, y si finalmente tú no puedes aguantar, tú no puedes estar agradecida, yo no sé qué sigues haciendo ahí, ponte tú a pensar en que venga alguien y todo el tiempo te esté hablando mal y mal y mal y mal de tu hijo, y más cuando sea alguien, yo entiendo que tú tienes razón de estar enojada, y como tal lo veo, Gaby, de verdad como tal lo veo, entiende que ahorita yo me estoy poniendo en la posición en la que yo no tengo a dónde ir, mi mamá hace algunos años ya falleció, yo con mi mamá la verdad, mira, quedé muy mal, porque tu mamá te dijo que no te metieras con él. Sí, precisamente, como hace rato te lo comenté, o sea, yo me aferré de una manera tal a César, o sea, fue una cuestión que yo no tuve ojos, no tuve oídos para escuchar esas palabras sabias en su momento de mi mamá, o sea, ¿qué pasa? Yo me voy a casa de la señora con la promesa de César de nada más es de momento, amor, ya posteriormente nos vamos a ir a un departamento donde podamos estar de manera más estable, ¿y qué pasa? ¿qué pasa? Que pues empezamos con infidelidad, tras infidelidad, tras infidelidad, pues imagínate, o sea, ahora yo estoy en esa... Y tú se las has perdonado todas. Lamentablemente, por el hijo, por el hijo, por nuestro hijo. Es que... ¿Por qué? Porque obviamente a qué madre por igual no le gustaría que tenga la figura paterna. Tanto tú has lastimado a Esther como Esther te ha lastimado a ti. Ustedes se están haciendo pedazos, señoras. Sí, porque ya no es vida. Se están haciendo pedazos por las acciones de un tercero que debería responsabilizarse. Así es. Y que hoy está aquí. Y que llegó el momento de ahora sí sentarlo en esa silla, que dé la cara y de platicar con César. porque ya basta. Ya basta, Esther. Yo sé que es tu hijo. Sí, me da mucho gusto verlo porque él se fue y estaba allá con su papá en su momento en que falleció. Lo cuidó al 100% y a mí me da gusto verlo nuevamente. Y aún así, como madre, estoy dispuesta a luchar por mi... Ahorita sí como madre, ¿no, señora? Claro que sí. Claro que sí. No, señora. ¿Es en serio que...? Ok. Por eso te pido... Es en serio, que me ayudes. Mira, con toda la humildad del mundo, de mamá a mamá. De mamá de varón a mamá de varón. ¿Ok? Sí, sí. De verdad, Esther, yo te quiero preguntar, ¿tú de verdad te sientes orgullosa de que tu hijo, tras ser criado por tu marido en Argentina, has pasado mucho tiempo sin tu hijo y quizás eso también... Sí, sí. Tú tienes esa desesperación de quererte en el otro lado, ¿pero qué crees? No le haces ningún bien. Solapando este tipo de actitudes. No le haces bien. ¿Ok? ¿A ti no te dolió que el padre de César se alejara de ti, te quitara a tu hijo por años, Esther? ¿No te dolió? Mucho. Y ni así se pone en el lugar de uno la señora. Mucho, porque es mi hijo. ¿Acaso a ti no te dolió que el papá de César te dejara? Y no solamente eso, sino que también te quitara a tu hijo. Claro. Pero usted ahorita sí quiere dejar. ¿Cómo puedes entonces? Sobre todo mucho. ¿Cómo puedes... Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Entonces, Esther, yo veo una mujer muy dolida, pero ¿cómo puedes tú después de haber sentido en carne propia a ese dolor? ¿Cómo puedes tú solapar y peor aún, estar orgullosa de que tu hijo sea la copia fiel de tu marido que tanto daño te hizo? ¿Tú quieres que Arcelia sufre lo mismo que tú sufriste? ¿Que tu nieto se lo quiten y que lo hagan otro machista más que el mundo no necesita? Yo quiero conocer a César. Yo quiero que César se siente aquí y que César nos dé una explicación de su comportamiento. No sé ustedes, familias, pero yo ya lo quiero conocer. César. Él es el hijo de Esther y abandonó a su mujer por otra, pensando que siendo hombre no tiene nada de mal. Yo a mi esposa no la amo más. No quiero estar más con ella. Soy un hombre, me gustan las mujeres y no me parece que tenga nada de mal. Híjole. Hombre, qué cinismo el tuyo de estar aquí de veras. Por favor, siéntate. No, no, yo le estoy... A ver, yo estoy pidiendo que esté aquí, yo estoy pidiendo que esté aquí porque el señor tiene que dar la cara. El señor no puede seguir escondiéndose. César, ¿qué es eso de que pues yo soy hombre y me gustan las mujeres y entonces como me gustan las mujeres, tú puedes ir por la vida haciendo daño. No, señor, usted se casó, usted tiene un hijo. Es obligado. ¿No te importa tu hijo? ¿No te importa tu hijo? Por supuesto que sí, Gaby, por supuesto. ¿Y entonces? ¿Has escuchado una sola moneda, un solo lado de la moneda? No, ya dos lados he escuchado, ¿eh? El mío no. Ok, venga, aquí estoy para escucharte. La situación es muy compleja, personalmente estoy ahí atrás sudando y temblando de las cosas que estoy escuchando de mi ex mujer. Yo no te veo sudando. Yo no te veo sudando ni temblando. Y déjame decirte que lo que se ha platicado aquí solamente es sobre cosas que tú solito provocaste. ¿Ok? Te entiendo. A ver, ¿quieres escucharte? Bueno, hay unas cosas que hay que dejar claras, Gaby. Hay una diferencia entre lo que soy yo como padre y lo que es mi relación con la mamá de mi hijo. Ok. Yo no estoy diciendo que no cometí errores, no estoy diciendo que soy una persona perfecta, solamente soy una persona que quiere su propia felicidad y lamentablemente no fue con ella. ¿Pero qué crees? Que uno, que uno no puede construir su felicidad sobre la infelicidad de los demás. Mucho menos, mucho menos de los hijos. Porque cuando uno es padre, lo que más quiere uno en la vida es que nuestros hijos sean felices. Así es. Y que esté en su derecho, está totalmente, te lo dije, está en su derecho. ¿De qué? De hombre, de ser hombre y es totalmente... Qué barbaridad, señora, de verdad. Claro que sí. O sea, qué barbaridad. Claro que sí. O sea, tal parece que le aplaude las irresponsabilidades a su hijo, como si fuera un chiquito. Ella no está un chiquito, señora. Yo no sé que no. Se supone que ya es un hombre hecho y derecho. Así es. Y todavía tal parece que... Ay, bravo, hijo, bravo. Como si fuera una gracia lo que él hiciera. No le aplaudo. No le aplaudo totalmente. Se lo estás aplaudiendo, Esther. No, no, no. Se lo estás aplaudiendo. Es que, por el amor de Dios, de verdad, Esther. Te lo dije hace ratito. No puede ser posible. A ti te hicieron lo mismo. Tú llevas años sufriendo porque te quitaron incluso a tu hijo, Esther. Así es, ¿por qué le aplaudes que sea así? ¿Por qué le aplaudes que abandone a su hijo? ¿Por qué le aplaudes que sea un mal padre, un padre desobligado, irresponsable? ¿Por qué? Por la agradecida, que es mi nuera ahora. No, no, no. O sea, ya es el colmo que venga y insulte así con toda la certeza a mi hijo. No. Cuando yo ahorita quisiera correr a su lado y abrazarlo. Pero entonces, pero entonces, tu hijo sí puede llegar a su casa con otra mujer, a la que también engañó, por cierto, dejar a su hijo, a la suerte de Dios, no ocuparse de él y dejarte a ti con toda la responsabilidad. Pero estando en mi casa, estando en mi casa, claro que sí. Acuesto de que ella lo corrió. ella ya no quiso así de plano y lo corrió. Pero por favor, Esther, ¿qué esperabas que hiciera? Que le dijera, ay, a ver, mira, César, ven, pasen, pasen los dos, ¿qué quieren de tomar? ¿Qué les ofrezco? Pónganse cómodos a él y a la novia. No, no. O sea, por favor, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues evidentemente correrlo de la casa, pues se había tardado. No, en mi casa, estando bajo en mi techo, sobre la protección que yo le di, el cariño que le brindé. Sí, señora, es su casa, pero al final de cuentas también tiene dignidad. Mira, Esther, también bajo como mujer. Esther, perdón, te voy a decir una cosa y te vuelvo a apelar de mamá a mamá, de mamá de varón a mamá de varón. Yo el día de mañana, yo a mis hijos les inculqué unos valores y unos principios. Si ellos mañana faltan esos valores y esos principios, yo no puedo traicionarlos porque no les voy a hacer ni bien. Aunque esté en mi, aunque ellos en mi casa, con más razón si está en mi casa, yo no voy a permitir que le falten el respeto a mi hogar. Porque eso fue lo que hizo tu hijo. Le faltó el respeto a tu hogar. Le faltó el respeto a su mujer y le faltó el respeto a su hijo y le faltó el respeto a ti. Tengo que ir a un corto porque me empiezo a alterar y no me quiero alterar porque quiero ser lo más objetiva posible, estoy intentando. Abandonar una familia y dejar toda la responsabilidad en la suegra, sinceramente, es de no creerse, de no creerse. Miren, el abandono del hogar, ya sea por infidelidad o por lo que sea, es un tema que deja muchísimo dolor, no solo en la pareja, sino, ojo, y se los repito, en los hijos. Ellos se llevan la peor parte. Vamos a un corte y volvemos. Familia, estamos de regreso con este asunto el día de hoy. De mi nena es una malagradecida. Yo les quiero sinceramente preguntar a ustedes qué han estado escuchando. Bueno, primero escucharon a Esther, luego escucharon a Arcelia y escuchamos poquito a César, porque la verdad es que no hablo mucho, pero, ¿qué están viendo aquí? Porque, sinceramente, esto está bien complicado, bien complicado. A ver, Clau. Híjole, Gary, efectivamente, está sumamente complicado. Lo primero que yo veo es que Arcelia y Esther ya formaron lo que se llama en terapia familiar una escalada simétrica, ¿sí? Donde una ataca a la otra y la otra y la otra y esto ya no va a tener ya no hay nada que lo esté... Sí, se están despedazando. Correcto. Y aparte, ya están vinculadas pero por el conflicto, por el enojo y esto ya se está haciendo una situación esquizofrenizante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se escuchan. Escuchan su voz interior, su dolor, su necesidad, que es válido en ambas. Las dos están sufriendo, ¿sí? Pero esto, de verdad, el llegar a escaladas simétricas es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el conflicto no va a ceder. Entonces, el primer paso es otra vez restablecer límites, comunicación entre ellas, ¿sí? Y tú lo has mencionado en muchos momentos, se me hace importantísimo lo que también nosotros en terapia decimos que se cambien los zapatos. Exacto. ¿Cómo te sentirías tú estando en los zapatos de ella y viceversa? ¿Sí? Y, bueno, otra vez, lo que siempre me preocupa mucho, los menores. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con ese chiquito? Y, bueno, Arcelia, también, por favor, familias, tenemos que educar ya diferente. Ya no podemos basarnos en cuestiones de género, que por qué él es hombre o por qué ella es mujer. Entonces, ahorita es básicamente lo que yo te podría decir, Gaby. Ok. ¿En cuanto a César? Híjole, pues, César, este, pues, yo lo veo aquí, si tuviera yo ahorita una corona, se la pondría, ¿no? Porque él es el rey. ¿No? Entonces, está padrísimo, ¿no? Si realmente él tuviera ese amor de padre y esa responsabilidad, pues, hubiera llegado y le hubiera dicho, Arcelia, ¿sabes qué? No la hicimos, verdaderamente, pues, bueno, ya no hay nada, pues, vamos a ponernos de acuerdo, hay unión por medio, estás viviendo en casa de mi mamá, entonces, este, pues, vamos a hablar con mi mamá si quiere que te puedas quedar aquí. Yo creo que Dios nos dio una boca. ¿Cómo? Yo creo que Dios nos dio una boca para hablar, ¿no? Y, en definitiva, él lo hubiera dicho. ¿Sabes qué? Ella no quiere estar contigo, pero... Te lo dije, te lo dije un montón de veces, demasiado. No me lo dijiste, no me lo dijiste, me lo dijiste. Pero no, Arcelia, nada más yo le quiero decir rápido algo, Arcelia, ¿cómo puedo hablar así con vos? ¿Se puede? ¿Cómo hablo con ella si no se puede? Arcelia, Arcelia, la realidad es que él fue infiel una y otra vez e incluso te lo dije y tú se las perdonaste y se las perdonaste, entonces, ok, por un lado, Aiza, si no te quedaba claro que no quería estar contigo, hija, no sé qué más tenía que hacer. Lo que no entiendo porque él quiso, perdón que te interrumpa, Clau, él quiso hace ratito decir que el hecho de que yo, mi relación con ella no tiene nada que ver con mi relación con mi hijo, que yo no quiero nada con ella como pareja, no quiero, no quiere decir que yo no soy un buen padre, señor, pero usted no se ocupa de su hijo. le importan las fiestas, las mujeres, vivir, su beneficio propio, nada más, es lo que te interesa, nada más. No es que no le das nada. Es un buen trabajo, César. Arcelia, por favor, Arcelia, por favor, deja escuchar, deja escuchar, estoy tratando de hablar con César. ¿Cómo puedo hablar con ella? César, no le das nada a tu hijo, lo poco que tiene se lo dan tu madre y Arcelia que se la pasa reconectando basura, tú no le das absolutamente nada, deja tú lo económico, ni siquiera eres un padre presente, ni siquiera lo moral. Vas a ver a tu hijo, ni siquiera lo llamas, ok, tú llegaste por tus cosas a la casa con tu novia y ni siquiera te despediste de tu hijo, está más que claro que no te interesa a tu hijo. El niño no quiere ni verlo para mí. Arcelia, tampoco podemos meter e involucrar a los niños en esto, cuidadito tú, como madre, te lo digo también, no involucres a tu hijo, no le hables jamás mal de su padre porque quieras o no, patán o no, es su padre y es el único que tiene. Pero los tactos hablan por sí solos. Arcelia, es su padre, exactamente, tú no tienes por qué meterle a tu hijo cosas en la cabeza, créeme que solito él en la vida, cuando tenga que ser. Pues no solito. Solito se va a dar cuenta. Porque tras las rejas justamente se va a hacer cargo de esa responsabilidad que no ha hecho. No amenacemos, escucha, no amenacemos. Tu hijo, lo que te estoy hablando, tu hijo solito se va a dar cuenta. Los niños no son mensos, es lo más triste, los niños sienten y les afecta todo. El día de mañana que tú quieras que te caiga el 20 y que tú quieras recuperar a tu hijo, uy, ahí te encargo. Pero es que, ahí estaba, pero es que, pero es que, ok, ahora dinos, pero es que, ¿qué? Es una situación que se desarrolla constantemente, yo soy un ser humano que tiene emociones, vos me acusás de que me fui en mi casa, que dejé mi hijo, que desatimé todo. No, señor, yo no lo estoy acusando y que quede muy claro, no te equivoques. ¿Estás convencida que soy villano? Yo no te estoy acusando, yo estoy simplemente dando el resumen de los hechos, yo estoy simplemente contándole a los que nos están viendo en su casa cómo sucedieron las cosas. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. No, vos no, vos no. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu hijo? Y díme algo. Meses. ¿Meses? ¿Solo meses? Realmente pasar tiempo de calidad, años. Años, años. ¿Años? Diez años. ¿Tú? Diez años. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que esos años de abandono le pueden estar haciendo a tu hijo? Cosas horribles. Cosas horribles. Entonces, ¿a ti te alejaron de tu mamá, César? ¿Te arrancaron de los brazos de tu madre? ¿Por qué hacer lo mismo con tu hijo? ¿Por qué negarle el derecho a tener un padre? ¿Por qué tu desobligación? ¿No sientes nada por ese niño? Como persona que fue criada por un solo padre, pienso que no conoces cómo era nuestra relación. Era lo mejor que me vaya de la casa. Era lo mejor. Nos vivíamos peleando, el niño mirando todo. Sí, me parece perfecto y te apoyo en eso. Si tú no la amas, si tú no quieres estar con ella, señor, divorciate. Pero que me lo diga por un momento. Antes de andar con infidelidad, di, ten los pantalones de decir, esto se acabó y te divorcias. Es que intenté por mi hijo estar con ella, no pude, no pude, Gaby. Pero me estás diciendo que lo mejor era estar separados porque era pura pelea, pero entonces ahora me dices que por tu hijo estabas intentando estar con ella, pero también estás intentando estar con Elizabeth. Nosotros nos casamos porque ella se embarazó. Yo nunca quise casarme con ella, jamás. Pues en ese momento no dijiste lo mismo. Y yo tengo que traer un hijo al mundo si una mamá hice el intento más lógico que pude hacer en el momento. César, te voy a decir una cosa. No se embarazó sola. No. Así es, esto fue cosa de dos. No se embarazó sola. Porque ella quiso lo embarazó, lo vio bien guapo y le dijo aquí me quedo, aquí soy y no permito eso. Esther, 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 Esther. No permito eso. Es su mamá que puede decir. Yo quiero, es que yo quiero dejar algo muy claro que le quede claro a los tres. Yo no estoy tratando de rescatar aquí o de que arregle su relación porque eso no existe. Yo simplemente lo que digo es sí, señor, te doy la razón. Si no quieres estar con ella, no estás con ella, te divorcias y se acabó. Y una cosa es tu relación con ella. Pero ¿por qué abandonar a tu hijo? Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Eso es lo que yo no me explico y no me explico que tú, Esther, se lo aplaudas solo por el hecho de ser hombre. No tiene nada que ver. Está bien, Gaby. Yo quiero conocer a Elizabeth porque no entiendo cómo una mujer después de enterarse que el novio tiene esposa, o sea, que es la amante, acaba viviendo con él. O sea, lo deja para luego acabar viviendo con él. No entiendo. Entonces yo quiero que de verdad Elizabeth venga para acá y nos explique. Elizabeth es quien vive actualmente con César. A ella nunca le interesó destruir una familia porque ya estaba destruida. Yo jamás seré el amante de nadie. Si estoy con César es porque ya dejó a su esposa. Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Elizabeth. Está todo bien. No, 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 no. Aquí vengo a decirte a ti que te valores. Me valoro, me valoro. Valórate. ¿Qué ganas con meterme a la cárcel? Me dejas hablar. ¿Qué ganas con meterme a la cárcel? No me molesta. A mí no me importa. No te vas contigo o te vas a dar lo que es menos. Valórate. No vas a ser la primera mujer en salir. Adelante, mi propio hijo. Arcelia, 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 te voy a pedir un favor. Mantén tu nivel de señora. Elizabeth, te pido que te sientes y yo te voy a pedir a ti un favor. Valórate y date tu lugar porque así como tú se lo aconsejas a ella, yo te lo aconsejo a ti porque yo te acabo de escuchar decir yo nunca seré el amante de nadie y ¿qué crees, mamacita? Fuiste y eres amante. Fuiste y eres amante porque el señor está casado. Pero yo me enteré y cuando yo me enteré, aclaro, cuando yo me enteré, le dije que arreglara su matrimonio primero y él... Pero no lo he arreglado. No. Y por eso fue a vivir un hotel antes de marcarme y antes de arreglar las cosas conmigo. ¿Con quién está viviendo ahorita? Ahorita conmigo porque ya no está con su esposa. Está casado. Está casado. Estamos casados. Entonces, lo que él está haciendo es bigamia. ¿Pau? ¿O estoy diciendo algo que no es correcto? No, sí, está bien. Él sigue casado con ella aunque han pasado varios años que no han estado juntos. ¿Adulterio? Claro que sí. Bigamia no, perdón, adulterio. Bigamia sería casarse con ella, estando casado con ella, perdón, me equivoco, corrijo, adulterio. ¿Qué va a destruir su matrimonio? Su matrimonio ya estaba destruido desde hace tiempo. Y estoy de acuerdo que su relación, repito, estoy de acuerdo, su relación no funcionaba, no estaba bien, pero mi reina, o sea, date tu lugar, date tu lugar. Para ti tuvo que haber sido muy impactante. Ay, vente, mi amor, vamos a mi casa y resulta que te sale la esposa. O sea, te mintió. ¿Quién valora a quién ahora? Por favor, Arcelia, te mintió. Así como la engañaron a ella, a ti te engañaron también. Entonces, ahí es cuando yo te digo, tú le estás, se me hace muy curioso que tú le estás pidiendo a ella que se valore, que se dé su lugar, pero tú no te estás valorando ni te estás dando tu lugar porque el señor con el que vives te engañó. Entonces, ¿cómo te convenció para que ahora vivas? con él. No me contestes ahorita. No me contestes ahorita, ¿ok? Porque ya vi que sí te está haciendo ruido en la cabeza lo que te acabo de decir. No me contestes ahorita, me contestas después del corte, pero a ustedes, familia, los quiero dejar con una probadita de cómo fue que estas dos mujeres se conocieron. Vean eso. Oye, ¿tú quién eres? ¿Yo? ¿Quién eres tú? Yo soy su esposa. ¿Su qué? ¿Tú qué estás loca? Y tú, a ver, fácil, aquí de cascina te recogí. Perdón, yo, señora, a ver. ¿Señora? O sea, a ver, fácil, aquí de cascina te recogí. A ver, ¿eh? ¿Su marido me dio a quien más? Ábreme, bájate en acá. ¿No que muchos pantalones para robarte al marido de alguien? Bájate. Porque hasta que alguien no le ponga un hasta aquí a este señor, perdón, Elizabeth, pero va a seguir, va a seguir sucediendo. Y prepárese, Esther. Porque conmigo sí es feliz. Prepárese, Esther, porque es su hijo, que le ha dicho que se le complica tanto pasarle dinero a su hijo. Y prepárate, Elizabeth, porque yo tengo aquí una muestra de en qué se gasta el dinero, César, realmente. El pago de alimentos es la obligación que tiene una persona llamada deudor alimentario contra uno que se llama acreedor alimentario para que se le provee de todo lo que se necesita para su desarrollo. Ahora, si se incumple con esta obligación, entonces estaríamos cayendo en un delito que puede dar hasta cuatro años de prisión. Ok. Estamos de regreso y antes de irme a corte, yo le hice una... Ya están agarrados de la mano. Ay, Jesús. Como si de veras... Arcelia, permíteme. Te hice una pregunta. ¿Cómo es que te convenció después de que te engañó? Pues se fue a vivir conmigo, habló con mis papás para que pudiera vivir conmigo y ya no está con ella. Oye, ¿y le dijo a tus papás que es casado? ¿Le dijo a tus papás que tiene un hijo al cual abandonó? ¿Lo sabes tú? Sí, y todavía ella se lo tapa. ¿Sabes que tiene...? Espérame, porque quizás ni tú lo sabes. ¿Sí sabes que tiene un hijo? Ok. Yo tengo que hacer esta pregunta. Yo me voy a venir para acá porque... Es más, le voy a pedir a una de mis cámaras que se venga para acá porque yo le voy a hacer una pregunta aquí... así. Suéltale, suéltale, suéltale. Ven para acá. Si sabes que él le fue infiel a su esposa, no una, sino muchas veces. Ok. Que no eres la primera, pero ¿sabes qué es lo peor? que no serás la última. Te digo algo. Si se lo hizo a ella contigo, a ti te lo va a hacer con otra. No creo. Bueno. Tú sabrás. Tú sabrás. Clau, ¿qué hacer en estos casos? Mira, lo primero es... Elizabeth tiene la misma necedad que en su momento tuvo Arcelia. Primero, mujeres. Y estoy hablando... Que no se malentienda cuestiones de género, de que las mujeres valen más, tienen la responsabilidad del hombre. No, no, no. Cuestiones de congruencia, por favor. Aquí hay tres mujeres, ¿sí? Que no hay... ¿Dónde está la alianza? ¿Dónde está el cuidarnos las espaldas? Arcelia, tienes razón, pero también estás... Ya te mimetizaste a lo malo. Tú también tendrías que haberte puesto a salvo, poner a salvo a tu chiquito y haberte salido. Exacto. ¿Sí? Sí, la cuestión es como les reitero. O sea, me niega el apoyo. Años después me entero que fallece. Imagínate, o sea, realmente no tengo a quién recurrir. No tengo a quién recurrir. Perdón que me meta. ¿Qué quieres tú para tu hijo? Que esté bien. Que esté bien. ¿Y tú crees que tu hijo está bien en medio de este griterío todo el día, en medio de este ataque, en medio de estas dos mujeres? O sea, tu suegra y tú que se están despedazando. Yo lo único que quiero es que ella entienda. No, no, no la tienes que hacer. Lo único que quiero de verdad te lo juro que ella entienda. Te voy a decir una cosa, mi reina. ¿Tú crees que para mí realmente es muy grato estar recogiendo el pez, el cartón? Para mí de verdad no es nada grato. Arcelia, yo sé que no. De verdad te lo juro que para mí no es nada grato. Yo sé que no, pero te voy a decir una cosa. ¿Ok? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Tú no tienes que convencerla a ella de nada. Tú tienes que ver por ti y por tu hijo. Claro. Sí, a ver, Arcelia, sí te pediría que, perdón que te haya dicho tan fuerte, escúchame, pero tengo que centrar tu atención, ¿sí? Para que de verdad, precisamente te sientas que no estás sola, ¿sí? Y que independientemente que aquí Gaby te va a ayudar, yo te voy a ayudar con consulta y todo, quiero que veas y que tú puedas ver tu fuerza, Joica, y que tú puedes, ¿sí? Y si has sacado adelante a tu hijo de esta forma muy valiosa, ¿sí? La vas a poder sacar de mejor manera, pero si no la centro así de, a ver, por favor, y me inmerso yo en el enojo en el que están, no van a salir adelante. Entonces, te vamos a apoyar, pero empiésate a creer tu fuerza, por favor, porque ahora tú vas a educar a tu hijo. Elizabeth, también congruencia. O sea, si él llega y te dice, sí, aquí está, ya mi papelito, ya me divorcié, ya, ok, y oye, y das pensión alimenticia, algo, o sea, ¿dónde está la solidaridad entre mujeres, entre seres humanos? Porque vuelvo a lo mismo, si tú estás viendo que él no es un buen padre con su hijo, no creas que el día de mañana, si tú tienes un hijo con él, va a ser distinto con tu hijo. de verdad, créeme, tú tienes una familia. Date cuenta, date cuenta, no cometas los mismos errores que cometió Arcelia en su momento. Focos rojos, de verdad, basta de agredirnos entre nosotras, como bien lo dices, Claude, basta ya. yo quiero decirte algo, tú no estás sola, no estás sola, de verdad, no estoy, no estoy, de verdad, no estoy. Arcelia, escúchame, no estás sola, para empezar, tienes a tu hijo, tu hijo, que es tu motor, que es tu ancra, que es tu gasolina, ¿ok? Y créeme, créeme, que una madre por sus hijos hace hasta lo imposible y nada le queda grave, ¿eh? Nada. Y de verdad, te repito, no me da pena, no me da pena recoger los cartones. No tiene por qué darte pena, no tiene por qué darte pena. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que no estás sola, que estabas equivocada? Tienes a tu hijo y a eso súmale qué diferencia de hace unos años, cuando estabas totalmente cegada por un amor no correspondido. Hoy por hoy tienes experiencia. Sí, a punta de golpes, pues así a veces nos toca aprender. pero también está aquí alguien que te quiere muchísimo y que no te ha olvidado. Alguien que está dispuesta a ayudarte porque quiere, porque te ama. ¿te suena el nombre de Lucero? Mi hermana. Tu hermana. Tu hermana está aquí. Que tiene muchos años que no la he visto. Bueno, pues la vas a ver porque tu hermana está aquí. Entonces yo le quiero pedir a Lucero que venga para acá. Lucero. ¿Cómo estás? Vengo a decir que basta de estar humillando a mi hermana. Antes, antes, antes te voy a pedir después de tantos años no pelees. Por más, dale un abrazo a tu hermana. Dale un abrazo a tu hermana. Arcelia, no estás sola. No estás sola, Arcelia. Ya no estás sola porque mi mamá antes de morir te perdonó. Yo pensé que nunca me había perdonado. No, sí, te perdón. Te perdonó. Entonces, tú no estás sola y usted no tiene derecho de humillarla. No, la humillo ni me grites ni me digas de mucho. ahora tengo quien me apoye. Ahora sí tengo quien me apoye. No, 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 pero para apoyarte, no para apoyarte, no para pegar. Tú no tienes que hablar de valores. Vamos a sentarnos. Cuando no los conoces. Díga, Vipi, me voy a... Vamos a sentarnos. Por favor. ¿Ok? Lucero, después de tantos años, ¿qué quieres decirle a tu hermana? Pues que nos tiene como familia. Ella se alejó por culpa de César. Toda mi familia le dijo que no le convenía. Así es, porque no le ha dicho a mi mamá. Se alejó primero por capricho de ella. Vamos a decir las cosas como son. Ella se empecinó en estar con él. Y sí, tienes mucha razón en lo que dices. Yo creo que después de ese capricho siguió la culpa. pero no culpa de él, la culpa que traía ella de haberse dado cuenta que todo lo que le había dicho su madre y ustedes era verdad. Esa culpa era la que la hacía sentir a ella que no podía salir de ahí porque ella merecía eso por no haber escuchado. ¿Estoy bien, Clau, o estoy diciendo algo muy alejado de la realidad? Totalmente, tienes toda la razón. Se llaman profecías autocumplidoras. Mi mamá me lo dijo y todo y ahora como me salgo voy a sufrir las consecuencias de mi mala relación, de mi mala decisión. Pero bueno, afortunadamente aquí la vamos a ayudar a que vea que esto... Ok, ojo en casa, mamás, con lo que acabamos de decir. Porque esas amenazas o esas... o esa forma de decirle a sus hijas e hija, cuidado, no es por ahí, quizás no sea la correcta y por el contrario lo que hace es que se aferren más. ¿Cómo podemos hacer, Clau? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué consejo le podemos dar a las mamás que nos están viendo y que de repente se dan cuenta de que su hija está aferrada a una relación que no le conviene? Mira, siempre es importante irnos hacia la acción, no hacia la persona, ¿no? O sea, de que eres una tonta y cómo te fijas en un hombre así y todo decir, a ver, mi hijita, ¿estás consciente que esta persona toma, es infiel, es... Entonces, describes la acción de la otra persona, ¿sí? Y entonces, es menos amenazante o es más fácil poder ver la acción a aferrarte a la persona, ¿no? No descalificar... Correcto, a la persona, sino irnos hacia la acción, ¿no? Ok. Y siempre capacidad de empatía, ¿no? Decir, a ver, te lo digo, finalmente lo que tú decidas, para bien o para mal, te vamos a apoyar, pero es mi obligación como madre o como padre o como hermano, decirte, esto, yo te lo quiero reflejar de cómo está. Ok. Sí. Exacto. Pero es muy importante eso que dices, está así, esto es lo que nosotros estamos viendo, pero finalmente la decisión es tuya. Ya después de saber realmente, de poner en una balanza, la decisión es tuya y nosotros te vamos a apoyar, sea cual sea esa decisión. Correcto. Yo creo que eso hace la diferencia a qué haces con él, qué no sé qué, ¿no? Y estarlo cuestionando, cuestionando, cuestionando. Anoten, anoten, ¿eh? Consejos. Doña Esther. Usted no tiene de qué preocuparse. Lucero se va a llevar Arcelia a su casa. Creo que es lo mismo. A la casa de su mamá. Ya no va a tener que estar soportándome. Arcelia, donde la espera su familia. Entonces, quédese tranquila. Por ese lado, usted quédese tranquila. Estoy totalmente... Ahora, preocúpese por su hijo. Pero... porque Elizabeth está bien enamorada y al rato le van a salir con otro nieto. Y al rato le va a salir con otra novia y le van a dejar a la otra nuera con el otro nieto y se va a repetir este círculo vicioso. Porque hasta que alguien no le ponga un hasta aquí a este señor, perdón, Elizabeth, pero va a seguir sucediendo. Y prepárese, Esther. Porque conmigo si es feliz. Prepárese, Esther, porque su hijo que le ha dicho que se le complica tanto pasarle dinero a su hijo. Y prepárate, Elizabeth, porque yo tengo aquí una muestra de en qué se gasta el dinero César realmente. A ver, producción. Ahí está. Nos fuimos detrás de César y ahí está en un restaurante, en un buen restaurante con una chica que no era esto. ¿Qué onda, César? Ahí está. Ahí está tu buen nombre. Yo cuando te lo quise desde que no tenías nada. Yo que te apoyé. Ahí está. ¿Ves cómo no me equivoco? Ahora aquí necesita valorarse. No, no, no. Y a mí ni siquiera me sacas porque según ni siquiera te alcanza. Esto no es problema tuyo. ¿Ok? Tú, señora, por favor. No, ya, la frega conmigo se acabó, César. No, conmigo se acabó. Pero ¿por qué? ¿Ve cómo estás, César? A ver, síguelo tomando la mano. No hicimos nada. Háble de muy enamorada. A mí ya se acabó. Pero no pasó nada. Agarra sus cosas ahorita que llegamos a la casa y te largas. No pasó nada. Es una mía del trabajo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? A mí ni siquiera me sacas. Ok, basta ya. Basta ya. Yo les voy a pedir a ustedes dos... Qué pena, César. Yo les voy a pedir... Por favor. Arcelia, Arcelia. Arcelia, no te pentes. Yo les voy a pedir a ustedes dos que resuelvan sus problemas ya que termina este programa. Y de verdad, a ver, Isabel, yo no sé por qué está sorprendida. A la que sí debería sorprenderles a Esther. Sí, estoy totalmente... ¿Cuánto se gana... ¿Cuánto se gasta más bien su hijo invitando amigas mientras a usted la deja a cargo de su hijo? Bueno, del hijo de él, de su nieto y de su nuera. Y le dice que no tiene un peso para su hijo. Estoy totalmente desilusionada, Kari. Vaya. La verdad. La verdad. Espéranse, porque es que quiero que vean, porque incluso tenemos la nota de consumo de ese día. Por favor, producción, pongan la nota. Ahí está. 4,118 pesos. 4,118 pesos. No lo pagué yo. No lo pagué yo. No lo pagué yo. Aparte eres chulo. No lo pagaste bien. Aparte eres chulo. A mí me dijeron porque según no tienes dinero. Una cena de trabajo. No te paga cuando no tenés nada. Lo paga mi jefe. Yo no pago eso. Es una cena de trabajo. ¿Qué dijiste de eso? Nunca, nunca. Mamá, ¿a quién le vas a creer? Sí, señoras. ¿A quién le vas a creer? Sí, señoras. ¿A quién le vas a creer? Señoras, por favor, señoras. Llegando a la casa Acelia, ya basta. Vamos a dejar que hables eso. Déjenlo que solito se... A ver, César, escuchamos. Ese dinero no es mío. Es de mi jefe. Yo no puse un peso para eso. Es una cena de trabajo. Esa es una amiga. Es una amiga. Hay agarrados de las manos, César. César. Es que tenía que concretar una venta. No podía. Agarrados de las manos. César, Elizabeth. Ve cómo se agarraron. César, qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto ganas mensualmente, César? Lo digo al aire. 15 mil. Una aproximada, un aproximado. 15 mil pesos. Ok, 15 mil. Y de ahí del cual ni siquiera un peso recibe el niño. Es un aproximado, pero... Es bruto. ¿Es menos? Es bruto, o sea, es menos, sí. O sea, recibes menos. Sí. Ok. porque curiosamente también tenemos un recibo de honorarios tuyo que te dio tu empresa. Ay, ya le sudaron las manitas, miren. Me voy a hacer un lado de la pantalla para que ustedes, pues miren, lo vean bien. Donde tú facturas, atención, doña Esther. ¿Qué dice ahí, doña Esther? ¿Qué dice ahí, doña Esther? Las cuentas que ha gastado. No, 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 señora. Esto es el sueldo de su hijo quincenal. Esta es la quincena. Y aquí claramente dice... Y a mí ni me ayudas en nada. 25 mil pesos. Casi todos los gastos los llevo yo. 25 mil pesos quincenales. Qué vergüenzas. En verdad, no. Vi nada más. Arcelia. Arcelia. No. Arcelia. 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 Arcelia, no te desgastes, hija. No te desgastes y no te preocupes. Ey, aquí. No te preocupes. Paola se va a encargar. Y pon mucha atención. Pon atención porque Paola, siéntese, doña Esther. Nos va a hablar de los derechos que tiene tu hijo con base en estos ingresos que acabamos de ver. Paola. Tu hijo de verdad tiene el derecho de percibir un pago de alimentos porque mira, te voy a decir a ti en el problema que te estás metiendo con esto. Al incumplir con el alimento, con el pago de alimento a tu hijo, te estás ganando unas consecuencias jurídicas que es la pérdida de la patria potestad. dos, vas a entrar en una lista de alimentarios morosos que esto te va a causar obstáculos como por ejemplo no poder contraer matrimonio con otra persona. Y tres, te estás metiendo en una situación legal porque estás cometiendo un delito que es abandono de persona que te pueden dar hasta cuatro años de prisión. Te estás metiendo en un problema porque no solo eso, te estás mintiendo, te estás escabullendo para no cumplir con tu obligación, ¿me entiendes? Y no, no, y Elizabeth, Esther, ellas vinieron aquí diciendo de que tú no podías denunciarlo, déjame decirte, no importa si ella te denuncia o no, cualquiera de los que están aquí presentes pueden denunciarte porque si una persona ve que estás incumpliendo esa obligación, con esa obligación puede denunciarte y es más, hasta yo ahorita saliendo de aquí puedo denunciarte. Con eso, familia, ¿ya oíste? Yo espero que les haya quedado claro, tú estás tranquila, qué pena me da todo el sufrimiento que le ha causado a usted, señora Esther, su hijo, qué pena me da, pero yo sinceramente espero que usted se dé cuenta, ¿pero por qué? Yo espero y me da mucho dolor decírselo porque se dé cuenta la clase de hijo que tiene y que no puede seguir solapando las actitudes de su hijo porque como bien dijo Pau, ya está cometiendo un delito, ¿ok? Lo acepto, Nadia. ¿Ok? Lo acepto. El amor de una madre, escuchen, el amor de una madre no puede ser utilizado para el abuso, para solapar el abuso y tampoco hay que abusar, sí, de los menores que no pueden reclamar sus derechos. si una pareja ya no se entiende tan fácil se habla y se trata de terminar en las mejores condiciones, sobre todo cuando hay hijos de por medio y no causar todo este caos que devasta a toda una familia y a terceros porque aquí Elizabeth que se sentía soñada ya se dio cuenta que su príncipe azul de azul no tenía nada. Gracias, Lucero, por venir aquí. Gracias a ti, Gaby. ¿A decirle a tu hermana que no está sola? Claro que sí, se va con la sola. ¿Ve con tu familia? ¿Ve con tu familia y con esto yo me despido. Cuidado, cuidado con esos focos rojos, cuidado familia y por favor allá en casa, divorciense pero no involucren a los niños. Los niños son los que llevan la peor parte. Háganse responsables. Bye, bye. Gracias, Gaby. No, no, no.